Hola mis chismosos y chismosas, ¿cómo están? Oiga, ya tenía mucho que no les chismeaba de mí. Fíjense que ayer fue la graduación de mi corta, de mi pequeño saltamontes, el martes 11, porque luego grabo y no sé cuándo subo los videos. Y este, aquí está mi pequeño saltamontes. Se graduó del jardín de niños. Y fíjense que fui con Alex a que me arreglara el cabello. Yo quería que me pusiera luces al tono de mis canas para que ya se viera todo parejo. Pero se acuerdan las personas que ya me vienen siguiendo desde el año pasado. Este, y de mucho tiempo atrás. Se acuerdan que cuando me hizo las luces, estas, este, al mes o menos creo, me hice el alaciado. Entonces el cabello me quedó chicloso. Y una de mis seguidoras me mandó un tratamiento que me ayudó mucho. Y pues ya mi cabello ya quedó bien. En diciembre me volví a hacer otro alaciado. Que se acuerdan que en un chismecito les comenté porque salió una clienta, un chisme de una persona que le había ardido los ojos porque le habían puesto un tratamiento que le había lastimado los ojos, ¿no? Y yo les dije, fíjense que el tratamiento que me puso Alex, la queratina, el que me puso en diciembre no fue el mismo que me puso en julio, agosto. Porque en esa ocasión me lo lavó. Me acuerdo que me lo echó y me lo lavó. Y este no. Este lo puso, lo dejó ahí como una hora y después ya nada más lo planchó. Pero que ardía espantosamente los ojos. Bueno, me lo volvió a poner porque me dijo que no me podía hacer las luces porque tenía yo muy delgada las puntas. Hade cuenta que esto es lo que me ha crecido. Mire. Ese es mi cabello natural. Todo esto hasta aquí. Y pues esto es a lo que le puso las luces y que se me había maltratado bien feo. Y me dijo, mejor te hago el alaciado porque ya lo necesitas. Y me dijo, bueno, está bien. Y me volvió a poner ese. Chicas, de verdad que es una agonía. Es una agonía. Arde horrible. Los ojos te entran hasta acá, hasta la garganta. O sea, yo me tuve que salir aparte porque tenía otras dos personas allá adentro y se ahogaban con el olor. Me tuve que salir al patio. Aquí vamos a seguir viendo traseros. Y ya todavía le dije, fíjense. Le digo, ay, Alex, le digo, como que lo sentí más fuerte esta vez. No, dice, es el mismo tratamiento. Le digo, ¿sabes qué? A mí se me hace que porque en esa ocasión fue en diciembre y hacía frío. De hecho, me acuerdo que cuando me puso el ventilador para que a la hora de que estarlo planchando y salía el vapor, el vapor no me diera directo en la cara. Yo le decía y les comenté. ¿Se acuerdan que les dije de lo de la queratina que hace daño? Le dije en esa ocasión y le volví a decir que use mascarilla. Y dice él, no, es que me ahogo más, a menos que sea una mascarilla especial. Bueno, quedó. Ya me planchó y todo. Oigan, no me puedo meter a la cocina, no me puedo meter a lugares que estén encerrados, que se encierre el calor. Porque ha de cuenta que me lo volvieron a poner, ha de cuenta que me lo están poniendo otra vez. Es fuertísimo el olor. No se me ha quitado y ya me lo lavé porque dije, ya no aguanto. O sea, es que me llora horrible el ojo del olor tan fuerte que es, me dijo Jorge. Porque, ándale, síguete poniendo porquerías en el cabello. Pero no, no me los, o sea, no me los he irritado, miren. ¿O sí? No, no están irritados. Simplemente es el olor. Y si estoy en un lugar caliente, o sea, en la cocina, yo cada vez que me meto a la cocina es un calvario. Es una lloradera porque yo siento todavía el olor muy fuerte. Apenas les digo, anoche me lo lavé, me lo hice desde el domingo, me lo dejé lunes y martes en la noche me lo lavé. Y creo que parece que reviví yo el producto porque en la noche ya me lo lavé como a las 8 y como a las 9 estaba yo haciéndome un té. No, 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 de verdad que es horrible. O sea, no les digo, no me ha irritado, no me arde, no me la gañea, no, nada. O sea, simplemente es que el olor es muy fuerte y digo, entonces sí fue que en diciembre como hace frío, no se sintió tanto. Pero ahorita con el calor es espantoso, horrible, oiga. Y yo ya había dicho que ya no me iba a hacer nada, pero pues ya estaba yo ahí y no me podía hacer las luces. Dije, bueno, pues para que me arregle el cabello de perdido para no verme tan. ¿Qué quieres a la graduación de la niña, verdad? De perdido hubiera dicho que me lo planchaba, ¿verdad? Pero bueno, pasando a otros temas. Estuvieron de visita mi suegra y mi cuñada la semana pasada. Sí, la semana pasada vinieron a finales de... ¿De qué estamos? De junio. A finales de junio. De hecho, no sé si se dieron cuenta, pero les estuve subiendo muchísimos videos, este... Así vestida con una sola ropa porque grabé lo más que pude grabar para dejar toda la semana, este... Porque ellas estuvieron aquí, anduvimos de paseo, anduvimos a... A este... ¿Cómo se llama? A Bioparque Estrella. Este... Es un lugar muy bonito. Hay recorrido en safari y hay muchos lugares, este... Para visitar, si alguna ocasión tienen oportunidad de venir para Nuevo León. Acá en... Es en Montemorelos, Nuevo León. Es... La verdad es un lugar muy grande. Tienen que venirse muy, muy temprano para que les dé tiempo de recorrer todo el lugar. Abren creo que a las 9. A las 9 es el primer recorrido en safari. Y ya después se pueden quedar hasta las 6 y media para hacer todo el recorrido. Pueden convivir con animalitos. Aquí estoy yo dándole de comer a unos periquitos. ¿Verdad? Tienen este... Tienen muchos lugares para darle de comer a animalitos y así. Está muy padre. Y... Ay, pues fuimos al río. La verdad es que la pasamos muy bien. Anduvimos por Tocho Morocho. Miren, les quiero presumir un poco lo que es el río Ramos. Esta parte es más para arriba. Ya estamos entre las montañas. El agua es completamente clara. O sea, clarito. Miren, el agua es completamente clara. O sea, si ustedes se quedan en el río Ramos, en la parte de abajo, donde, donde, vamos a decir que empieza, pero es donde termina, el agua ya está muy revuelta, muy sucia. Pero si ustedes caminan, este... No, hombre, el agua está hermosa. O sea, no tiene el nivel de agua que debería de tener. Porque esto era mucho. Uno cubría piedras y todo. O sea, la verdad es que hay muy poquita agua. Pero este... Está hermoso. Yo los invitaría a que vinieran, pero luego dejan su basura. Estos lugares que están más para arriba, entre medio de las montañas, se llaman el Charco de las Víboras. Más para allá está la Media Luna, que está hermoso. Está hermoso. Y hacen senderismo. Toda esta zona hacen senderismo. Está hermoso. Aquí sí los invito a venir porque ahí hay muchas personas que limpian y hay botes de basura por todos lados. Yo creo que eso es lo que le falta al río Ramos, pero pues creo que tampoco sería muy bueno tener botes de basura porque hay muchísimos animalitos. De hecho, por ahí nos encontramos al guardabosques y nos estaba platicando de la cantidad de animales que existen y que de verdad nosotros... Bueno, yo en particular, yo no sabía que había jaguares, que hay venados. Sí he visto muchos, pero hay muchísima fauna. Y el hecho de que contaminen, de que dejen basura, de que metan perros, porque dicen que ya ahorita ya están prohibiendo la entrada de perros porque como hacen senderismo, se llevan a los perros. Pero pues los perros andan haciendo sus necesidades y encontraron en alguna ocasión a un animalito que estaba enfermo y que fue por la caca de los perros enfermo. Fíjense, entonces pueden pasar muchas cosas. Ellos dicen que también ha habido ocasiones en que los perros han atacado a otros visitantes porque los llevan sueltos. Y en una ocasión un perro se le aventó, creo que a un señor. Entonces ya están prohibiendo el que metan a los perritos al río. Pero la gente no entiende. Está prohibido también hacer fogatas porque ya ven que ha habido muchos incendios forestales. Aquí, gracias a Dios, no se ha dado. Pero para Santiago, en Guadalajara, que también hay un bosque muy grande que se llama el Bosque de la Primavera, siempre hay muchísimos incendios. Entonces lo que están evitando es que haya incendios. Entonces están prohibidas las fogatas y la gente de todos modos hace fogata. Me caen gordos, de verdad no es mi lugar. Yo no nací aquí, pero hay que cuidar los lugares a los que vamos porque de verdad que la gente es bien cochina. Un día les voy a enseñar cómo dejan de basura en el río. Los fines de semana cobran precisamente para después hacer limpieza y ya por eso creen que pueden dejar su cochinero en lugar de que en las mismas bolsas que traen todas sus cosas que van a comer, lo que sea, ahí volver a echar. No, les vale, dejan su cochinero. Hay que cuidar la naturaleza, amigos. Nosotros somos los que estamos llevando a este mundo a la ruina, a la miseria. Por eso tanto cambio climático, por eso es verdad que el río ya no es lo que era antes, ya no están esas corrientes de agua que había. Pero yo creo que todo esto lo estamos provocando nosotros. Somos unos puercos. Pero bueno, ¿qué más les quería platicar? Pues creo que era todo. Ya sale de vacaciones mi hija, entra a la primaria, estaremos de vacaciones. Mis hijas vienen hasta noviembre para pasar Navidad aquí con nosotros. Y ya. Espero poder tenerles chismes calientes todos los días, aunque no los deje sin chisme esta semana que estuvo aquí la familia de Jorge. Pero sí empecé a grabar, creo, apenas el fin de semana pasado. Creo que sí. Ay, no, de verdad. ¿Cuándo se fueron? Vinieron un lunes y se fueron un lunes, pero no fue este lunes. Entonces ya fue la semana antepasada, que ya tiene 15 días. De verdad, que cómo se pasa el tiempo tan rápido. Sí, este lunes hizo 15 días que se fueron. No, una semana. Una semana que se fueron. O sea, tiene 15 días que llegaron. Nada más estuvieron una semana. Que por cierto, mi cuñada quiere que arreglemos papeles para el pasaporte y la visa, ese pedo. Porque la niña cumple 15 años el próximo año y quiere que vayamos. Pero, oigan, están tardando para dar las visas. O sea, saben que estaba checando y hay disponibles fechas hasta el 2025. O sea, que ya fue. Ya fueron los 15 años. Ya fue que no fuimos. Ya estuvo que no fuimos porque es el próximo año, que es 2024. Y las citas disponibles son hasta el 2025. Pero es la pura desidia. Porque ya teníamos cita para los pasaportes. De hecho, ya van tres veces que saco visa para los pasaportes. Y no vamos nada más por pura desidia. Una vez se nos hizo tarde. Íbamos en camino. Y no, ya quedaba bien poquito para que llegáramos. Y dijeron que no, que teníamos que estar minutos antes. Y ya, no llegamos. Y todavía, cuando saqué la cita para los pasaportes, todavía las fechas serán para principios del 2024. O sea, que ahí si hubiéramos podido sacarla. Pero las perdimos. Y ahora volví a checar fechas disponibles. Y es hasta el 2025. Ya valió el chorizo. Ya valió el chorizo. Ya no fuimos a los 15 años. ¿Alguien tiene unos 15 años que me invite? Tiene muchísimos años que yo no voy a unos 15 años. Una boda, aunque sea lo que sea, invítenme. Pero bueno. Eso era lo que les venía a platicar nada más. Puras tonteras. Pero tenía ganas. Ahí les dejo el chismacito para que lo comenten. Adiós.